El taller teatralizado El Aguacultor, que se realiza en el marco del proyecto Adaptares, uso eficiente del agua y su reutilización para la adaptación al cambio climático en la Macaronesia, con financiado por el programa europeo Interreg MAC 2014-2020, se ha puesto en marcha para todos los centros de educación primaria de los municipios del sureste de Gran Canaria. En la mañana de este martes llegaba al CEIP Claudio de la Torre de Carrizal, donde fue presentado por la primera teniente de alcalde Ana Hernández, la cual explicó la finalidad del taller, Vanessa Millán, en representación del Instituto Tecnológico de Canarias, que habló de los objetivos del proyecto Adaptares, y Josefa Caballero, coordinadora de desarrollo sostenible de la Mancomunidad del Sureste, la cual animó al alumnado a aprender y disfrutar del taller. Esta pieza de teatro ha sido diseñada con la contribución del personal de la Mancomunidad, el ITC y la empresa Minimum Eventos, con el objetivo de llamar la atención del alumnado de sexto de primaria sobre el cambio climático y cómo afecta especialmente a la agricultura y a la producción local de alimentos. También resalta el papel de la vegetación para proteger los suelos, la necesidad de un uso eficiente del agua y su reutilización, y formando de medidas sencillas que pueden ayudar a cerrar el ciclo del agua y luchar contra los efectos de la sequía a largo plazo.